Amigos de KAVE, Univisión, Canal 39, bienvenidos a su segmento Despierta Bakers, y les saluda Jessy Portillo con el gusto de siempre. ¿Y qué le parece si hoy hablamos de películas, hablamos de actores, hablamos de teatro? Tengo aquí tres personas que queremos mucho aquí en Univisión, la maestra Cecilia Cruz, de Grupo de Actores Independientes, bienvenida maestra. Gracias. Y también tenemos a dos actorazos que también participan en este grupo que es Misogender y Erika Corona, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Una de las cosas que quiero decirles es felicidades porque ustedes están progresando, ustedes son un ejemplo aquí para nuestra comunidad, y sé que este fin de semana van a ustedes a presentar una premiere de una nueva película que se llama The Friendship, ¿verdad? Sí, la tenemos este sábado, va a ser la primera en el Chaplin Tiro. The premiere will be at the Chaplin Theater in Hollywood, at the front of Perlman Picture Studios, and will start at 8 p.m. July 23rd. Empezaremos a las 8 de la tarde. Ok, y sé que ustedes tienen como invitados a muchas personalidades de las farándulas bien importantes y sé que puede venir también una gran oportunidad a ustedes en Netflix, ¿verdad? Cuéntame eso. Sí, sí, tenemos la oportunidad, van a ir el sábado, se van a presentar ahí para ver la película. Están muy interesados, ojalá y podamos ponerla ahí. Pronto nos podrán ver ahí en Netflix. Sí, saben, esto es una historia de superación, mis queridos amigos de Univisión, porque ver, progresar nos inspira y eso es lo que quiero decirles a ustedes, muchas felicidades por esto. Y ojalá que ustedes si están en Los Ángeles, en el Teatro Chaplin, van a hacer esta premiere este fin de semana, así que ojalá que ustedes puedan disfrutarlo como nosotros, The Friendship. Gracias por estar con nosotros.